¡Fáil de decorita! ¡Fáil de leyes! 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 Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les hace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote ¿Ya te fijaste en Corita la lucha de Gemi, perdona? No, y no has visto la Juana Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más gordo y otros lo tienen más largo Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les hace tanto Porque será que a las mujeres les gusta tanto Ese bigote que está de moda les hace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote Es muy raro, ya lo sé, lo que por ti yo siento Pero qué le voy a hacer a este corazón Que yo ya no lo entiendo Sufre y me hace sufrir, dime qué puedo hacer Tienes que ayudarme tú con este sufrimiento Algo debes de tener, que por eso vuelvo Porque qué casualidad, que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti, es lo único que quiero Un extraño poder que me hace regresar Como un tonto a tus pies y no lo puedo evitar Yo no sé que me viste, que con tu indiferencia Haces que te quiera más Algo debes de tener Que por eso vuelvo, que por eso vuelvo Porque qué casualidad, que aunque tú me trates mal Yo más y más te quiero Tengo que regresar y calmar esta pasión Quiero estar junto a ti, es lo único que quiero Un extraño poder que me hace regresar Como un tonto a tus pies y no lo puedo evitar Yo no sé, es lo único que me hace regresar Yo no sé que me viste, que con tu indiferencia Haces que te quiera más Es muy raro, ya lo sé Lo que por ti yo siento Yo no sé, yo no sé Se llevó la mesa, se llevó la cama Me dejó solito durmiendo en el suelo Me quedé muy triste y sin más remedio Que tomarme un trago y hablar con el perro La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla sufriendo en la vida Cuando yo dormía tranquilo en sus brazos No pensé que fuera tan mala persona Y perdone amigo Si con esta pena Cada que me acuerdo me da por llorar Nunca le hice mal, pero como quisiera Y le pido al tiempo que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal amante la deje panzón La busqué en la sala La extrañé en la alcoba Y sobre una escoba Lloré en la cocina Me pegó con todo Donde más me duele Pero yo he de verla sufriendo en la vida Cuando yo dormía tranquilo en sus brazos No pensé que fuera tan mala persona Y perdone amigo Si con esta pena Cada que me acuerdo me da por llorar Nunca le hice mal Nunca le hice mal, pero como quisiera Y le pido al tiempo que todo lo cobra Que le pongan cuernos Que se vuelva fea Y que un mal amante la deje panzón De México Para el mundo Y arriba los chivos de Dona Lejana ¡San por causa! En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre Hay la dicha y el amor Voy a escribir en mi diario Que voy pagando en el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Hay que ir a mí y me quieren Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar La dicha en la mujer Si me besan Y me entregan su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Vivo tomando Porque el trago es pa' los hombres Un desamor Me puede causar la muerte Y si el mar Se convirtiera en agua ardiente En él me ahogara Para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy pagando en el mundo Hay que dolor tan profundo Vivir triste y solitario Hay que ir a mí y me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es muy corto el amor Pero es largo el olvido Es difícil amar A quien nunca podrás Ni brindarle un suspiro Es muy triste saber Que no se va a poder Yo no entiendo por qué Unir nuestros destinos Yo no soy para ti Lo que tú te mereces Porque tú eres la luz Y yo la oscuridad Eres muy inocente Sé que vas a encontrar A quien te sepa amar Y te sepa valorar A quien sepa quererte Me voy, me voy, me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Yo tengo que pagar Tal vez con otro amor Lo que hice contigo No quiero hacerte mal Porque tú eres muy buena Tienes derecho a amar Derecho a ser feliz Yo no valgo la pena No merezco tu amor Perdona por favor Te lo pido por Dios Mi muchachita buena Me voy, me voy, me voy Olvídate de mí Yo no tendré perdón Merezco un castigo Yo tengo que pagar Tal vez con otro amor Lo que hice contigo Siempre me dejas solo Y te vas de mí Sabiendo que yo no puedo ya Vivir sin ti Y te marchas sin pensar Que tu adiós me matará Te conozco y sé muy bien Que no volverás La nostalgia se apoderan De mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil de olvidar Cuando se ama de verdad No supiste valorarme Que es muy tarde ya Tengo que encontrar un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borra esa imagen tuya De mi mente ya La nostalgia se apoderan De mi corazón En mis ojos ya no hay lágrimas De tanto dolor No es tan fácil de olvidar Cuando se ama de verdad No supiste valorarme Y es muy tarde ya Tengo que encontrar un día Quien me sepa amar Que se traiga sin medida Y me haga suspirar A ti te voy a olvidar Yo lo tengo que lograr Borrar esa imagen tuya De mi mente ya Yo lo tengo que encontrar No se habe Es como una descarga directa al corazón No respeta edades ni sexo y color Se te mete en la sangre en todo tu interior Transmite alegría y despierta la ilusión Te hace mover el cuerpo y la imaginación También lleva tu mente a otra dimensión Cuando te sientas triste y tengas depresión Refúgiate en la música, te hará sentir mejor La magia de la música a todos cambiará Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar La magia de la música es grande de verdad Que a todos nos contagia y nos hace bailar Te hace mover el cuerpo y la imaginación También lleva tu mente a otra dimensión Cuando te sientas triste y tengas depresión Refúgiate en la música, te hará sentir mejor La magia de la música a todos cambiará Y aunque tú no lo creas, también te hará soñar La magia de la música es grande de verdad Que a todos nos contagia y nos hace bailar La magia de la música, te hará lo divertido Número Diamondило Llegó el momento de calentar, todo tu cuerpo ven a bailar Hay buen ambiente en el malecón, la gente grita con emoción Niños y grandes disfrutarán y las mujeres comentarán Pues nada malo te va a gustar, si tú lo escuchas te encantará Contigo yo quiero soñar, que estamos cerca del mar En todo este mes de abril, yo me voy a divertir La noche me va a ayudar, para poderte besar La luna iluminará, tu cuerpo que lindo está Música La batería tocando está, y con su ritmo te alegrará Bailando siempre te olvidarás, de los problemas ya lo verás La brisa moja toda tu piel, tu pelo suelto se mira bien Siento que no puedo resistir, cuando aparece con su bikín Contigo yo quiero soñar, que estamos cerca del mar En todo este mes de abril, yo me voy a divertir La noche me va a ayudar, para poderte besar La luna iluminará, tu cuerpo que lindo está La luna iluminará, tu cuerpo que lindo está Con su boquita de coral, es una tentación mortal Que me ha robado el corazón, me tiene loco ya Con su manera de besar, nada se puede comparar Y sus encantos de mujer, me hacen estremecer Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también Todo lo que yo quiero, en ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi sed Cuando yo estoy contigo, me siento vivo De la cabeza a mi pies Yres mi vida, mi ser Con su boquita de coral, es una tentación mortal Que me ha robado el corazón, me tiene loco ya Quiero estar siempre junto a ti Para llegar hasta el final Poder hacerte mi mujer, toda la eternidad Eres una princesa, tú eres la reina, mi prisionera también Todo lo que yo quiero, en ti lo encuentro Eres mi vida, mi ser Eres la más hermosa, el agua pura, la que me calma mi sed Cuando yo estoy contigo, me siento vivo De la cabeza a mi pies Eso, bueno más, sabe Arribación Algo me está agitando el corazón Es este ritmo Es este ritmo que no me deja parar Súbele de volumen esta canción Porque quiero poner a todos a bailar Mueve que mueve, mueve que mueve Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve que mueve, mueve que mueve todos a gozar Mueve que mueve, 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 todos a gozar Mueve que mueve, mueve, ven a disfrutar Algo sigue agitando el corazón, es este ritmo que me hace bailar, bailar Súbele de nivel al reventón, quiero que vengan todos a gozar, gozar Sube que sube, vengan a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Y mueve, sube que sube, baja que baja, mueve que mueve Mueve, mueve Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, mueve sin parar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, todos a gozar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, ven a disfrutar Vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vamos a ver el bote, vengan a bailar Bien me acuerdo que estaba chiquillo, de la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos, me enseñaste a reír sobre todo, frente a los fracasos Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiero Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las garugas que tiene tu cara Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos, van conmigo a todos lados Ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiero Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las garugas que tiene tu cara Una a una, escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo Por pura experiencia te salieron, te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi viejo Para que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego, luego Que me dieras un beso de amación Amorcito, amorcito, amorcito He donado, te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo un chupotón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperando aceleras luego, luego Que me dieras un beso de amación Amorcito, amorcito, amorcito He donado, te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo un chupotón Amorcito, amorcito, amorcito Amorcito, amorcito He donado, te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada Pero solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo un chupotón Y luego te agarras diciendo Y dices Neto, neto, ¿qué es? No, la verdad es que te quiero Y mucho, mija Bueno, más lo que hago por ti ¡Ai nos vemos! Yo no soy de matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamada Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la cortequé Que me dice la mujer Que ya no sabía leer ¡Ay por Dios, valga mi Dios! Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo un oro Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me dice ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la Dorotea Pero es buena pa' bailar Estante a la Dorotea No le gusta vacilar Estante a la Dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco santurrona Pero de eso nada es cierto Eso Hoy no más Y con ellas Van a ir a ir a ir a ir a la Dorotea ¿Verdad? ¡Epa de copa de! Yo no soy del matrimonio Yo me quiero divertir Que me busco una chamaca Que la quiero seducir Oigan lo que me pasó Cuando yo la cortequé Que me dice la mujer Que ya no sabía leer ¡Ay por Dios, valga mi Dios! Esa es cosa del demonio Ya no siga usted en eso Ni siquiera tengo un oro Que la toco por ahí Que la toco por allá Que me dice ya que sí Y que nos vamos a bailar Estante a la Dorotea Pero es buena pa' bailar Estante a la Dorotea No le gusta vacilar Estante a la Dorotea Y me sale con sus cuentos Es un poco santurrona Pero de eso nada es cierto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Con estas mujeres ¡Ay, ay! En un petate viejo me encuentro padeciendo Quiero ver a mis hijos pues mi vida se está yendo Tu madre es la culpable porque a mi me traiciono Y me entregue a los vicios y a mis hijos me robó A mis hijos y hijitos yo les voy a decir Que ella es la culpable que yo me encuentre así Que ella es la culpable que yo me encuentre así Su madre les prohíbe el que me vengan a ver Porque soy un borracho y no les doy ningún querer Maldito seas vino, maldigo tu sabor Mis hijos me los niegan Y aquí yo solo estoy Soy como el gavilancillo Me gustan todas las pollas Soy como el gavilancillo Me gustan todas las pollas Ahora que si son dejadas Pues yo no las dejo solas Ahora que si son dejadas Pues yo no las dejo solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho que en aparejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Yo le pedí a San Antonio Yo le pedí a San Antonio una pistola con cachas Yo le pedí a San Antonio una pistola con cachas Pero fue tan bondadoso Que me trajo diez muchachas Pero fue tan bondadoso Que me trajo diez muchachas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho que en aparejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Me gusta pasear por barco Para andar sobre las olas Y no vuelan las mujeres Porque ellas se vuelan solas Y no vuelan las mujeres Porque ellas se vuelan solas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho que en aparejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita Me dicen el mujeriego En mi tierra Nayarita No me importa que sean feas Pero que estén solteritas No me importa que sean feas Pero que estén solteritas Si ellas me quieren pues yo me dejo A ti soy macho que en aparejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Ya me voy no me despido Porque muy pronto les caigo Ya me voy no me despido Porque muy pronto les caigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo después la traigo Si alguna quiere seguirme Que al cabo después la traigo Si ella me quiere pues yo me dejo A ti soy macho que en aparejo Y si una que otra por mi suspira Con mucho gusto suspiro yo Así como si una que otra por suxtiva Y si una que otra por suxtiva Si Witnesses la a heh Boc Jerusalem Ba tu la tela Y si pretendes no Que la esperanza Si una que otra por suxtiva Volta a ver y 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